Hola, soy Jimena, tengo ocho años, mi manager es Estefan Ripstein y estoy haciendo el papel de la Malinche. Ya les entregamos estas con telas, maíz y cacao. ¿Y quieren más tributo? Las queremos a ustedes. Mis hermanos son Popolucas, ofrezca el asamble de su gente, son sus dioses, no los nuestros. Llévenselas. ¡Papá! ¡Papacito! ¡Papacito!